Y el cante ve pum pum, y el cante ve pum pum, y el cante ve pum pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 Este programa es traído a ustedes por Goya, si es Goya, tiene que ser bueno Cashflow Partners Buenas tardes mis amigos televidentes, bienvenidos a la hora del sabor, el swing, el cante ve Todos los domingos una tarde por Super Canal Caribe, aquí estamos, ya llegamos, y con muchos colores Esta tarde, Luna Maldivia, siempre elegante, bella y hermosa, diva Gracias Abilito, hoy día especialmente estoy de rojo y blanco en el fondo, en el corazón Porque nuestra bandera representa el rojo y blanco, el rojo por la sangre que derramaron nuestros héroes Y el blanco que simboliza la paz, aquí está rojo y blanco, y cumplimos 197 años de independencia Muchas felicidades Un abrazo fuerte para todos los peruanos, los queremos mucho a toda nuestra comunidad peruana aquí Que hoy día salimos, salimos Hoy salimos Y aquí nos vamos al, ahí a Patterson En todos los Patterson, mira, vamos a desfilar lo que es en la carroza de Elsa Mantilla, nuestra presidenta del desfile dominicano ¿Qué te parece? Mira, yo también vine con mis colores, rojo, azul, el blanco ¡Ay, qué lindo! Tú sabes que está por ahí Oye, hablando de Elsa Mantilla, ella nos visita, ¿verdad? Ella va a estar aquí con toda, bueno, con parte de su directiva, las señoras, señores Nuestra presidenta del desfile y festival estatal de New Jersey ¡Binda! El desfile multitudinario, bien colorido ¡Sí! De New Jersey, ¿qué te parece? Y muy famoso, muy famoso Yo conozco bastante de la señora Elsa Mantilla Y por supuesto de la parada de ustedes Porque ella le ha dado un nivel realmente espectacular Bueno, la verdad que yo trato de asistir a todo por ese uno que yo no me lo pierdo Y creo que viene con una sorpresa para mí, pero después la no sé Bueno, ya la con el tocayo, con mi tocayo Pícara a ver que se encarga de organizar los desfiles de moda, la pasarela y todo eso Sí, me encanta, porque el espacio es el desfile dominicano Me encanta, me encanta También viene el... ¿De tu amiga? ¡Ah, la clásica! ¡Ah, bueno, tú sabes la clásica! Ella viene con todo su cuerpazo para darnos todos los chismesitos de la farándula Que nos gusta, no digan que no, nos gusta Bueno, mira qué más, porque tenemos también para deleitar nuestro paladar Para darle mucho amor a tu paladar, al sabor ¿Qué es Goya? Tiene que ser bueno Sabros Y ahora, bueno, te traigo a un chef que realmente es buenísimo Él es peruano, Cristian Araníbar Y nos va a preparar unas cosas deliciosas Bueno, te va a meter hasta camarones, ahí te salen de camarones Porque la cosa pinta bueno, sabroso, bonito Y por supuesto Pero no barato Claro Con nuestro producto estrella, los Andes de Goya Porque si es Goya, tiene que ser bueno Mira, también viene desde la ciudad de... Bueno, esto es patrocinado por Cashflow, nuestro amigo hondureño Que ya es dominicano y ese es nuestro también El niño de la bachata Ay, el niño, el niño siempre trae novedades Dios mío, no sé qué hace el niño, pero hace miles de cosas O sea, wow Estas luces no es tan fácil aquí No, no, lo que pasa es que el rojo te está dando mucho calor Bueno, mucho calor Es decir, que si el niño de la bachata está aquí Viene a traernos unos premios, unos reconocimientos Unos premios Que no pudimos asistir a las premiaciones América tiene talento Wow En Queens, en Queens, New York Me encantan los... ¿Los niños? No, los niños no tanto Pero el niño sí El niño sí Pero te digo que me encantan los premios Porque yo la primera vez que llegué aquí a Estados Unidos Fue precisamente por la Peruvian Parade A quien quiero mandarle un fuerte, un fuerte, un fuerte abrazo Un saludo Porque en el 2009 me trajeron como madrina de la Peruvian Parade Y la verdad me siento muy emocionada Porque yo... Colega, colega, pero te da muchas veces Oh, my God Yo siempre te sorprendo a ti Y esta no puede ser la excepción Especialmente en estos días patrio Oh, my God En el 197 Día de Independencia del Perú Qué lindo Mira, así como llegaste Todos los años yo hago esto y te sorprendo Bueno, ¿puedes poner, por favor? Claro, claro que sí Yo lo conservo realmente Así, así, así No, 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 no Tú me tienes a mí como enliado Así mismo Bueno, así yo estaba de nerviosa La vez que vine en el 2009 Realmente Nunca pensé en quedarme en este país Nunca pensé en encontrar al amor de mi vida Pasaron tantas cosas Y por supuesto Nunca pensé en conocerte a ti Y estar en el Tante B ahora Gracias, gracias Mira que juntos estamos haciendo historia Y camino al andar Es decir que Te tengo esta sorpresita para hoy también Que, bueno, te lo voy a dejar Para que sea la presidenta del Defino Dominicano Esa mantilla que te la diga Oh, my God Ya solamente de estar al lado de estas personas Para mí es un honor Porque son gente que viene trabajando Por nuestras comunidades Durante muchos años Realmente me siento muy, muy contenta Es decir que 2018 Es nuestro año Nuestro año con Dios delante Pero Es increíble Porque ahora vamos por la mitad de año Ahora que falta más Vamos a trabajar más fuerte Más duro Así es A dar más de nosotros mismos Porque sí se puede Sí se puede Por supuesto Y ya saben El Tante B Todos los domingos A partir de la una de la tarde Por Super Canal Caribe Y también por supuesto Nos puede encontrar en nuestras redes sociales El Tante B Show Un programa regresando divertido Señores Que se está viendo En todos los cables más importantes De los Estados Unidos De costa a costa Lo que es Conca TDS Optimo República Dominicana 33 Puerto Rico Centro Suramérica Y Europa Y sigo por ahí Porque estamos instalando Yantena en África también Claro porque a través de nuestras redes sociales Nos pueden ver en todo el mundo Un saludo para todos amigos Tengo una amiga que está en España Y nos ha visto también Bueno por nuestras redes sociales Porque le mandé un saludo a ella Así que allá mismo Ya lo saben Todos los domingos Una de la tarde Super Canal Caribe Es la señal que nos une Como lo hacemos nosotros Uniendo a todos los latinos En un solo corazón Y si es Goya Tiene que ser bueno Y si tú quieres dinero Cash Flow and Partners Oh my God Todo Llámalo Bueno ahora sí Si nos despedimos con esta unión Esta fusión De dominicano Y peruana Chin pum Calla República Dominicana y Perú Señores para el mundo Ramón Llévatelo Sabroso Hola Le saluda Víctor Cámara Si usted tiene ahorros Y quiere hacer crecer su dinero Le invito a una consulta gratis Aquí en mi compañía Cash Flow Partners Llamando al 212-651-7388 Nuestro fondo de inversiones Tiene más de 20 años en el mercado Y le brinda un alto retorno a la inversión Con seguridad y garantía Y nuestro fondo solo invierte En bienes raíces de alto rendimiento Para que su inversión Su capital Esté totalmente seguro y garantizado Así que llame ya al 212-651-7388 Aquí le esperamos Cash Flow Partners Leña y Carbón Restaurante Sinónimo de la mejor gastronomía peruana Con una gran variedad de platos exquisitos Leña y Carbón Restaurante Cinco estrellas Para el buen paladar Contamos con amplio salón para eventos Reuniones y más Especiales de bebidas Patio disponible Y buen servicio al cliente Abierto todos los días Visítanos en el 201 de la Marca Street Parezón, New Jersey Teléfono 973-279-0429 Leña y Carbón Mi nombre es Ana Virginia de la Cruz Candidata a diputada de Ultramar 2020 Por el partido El PRM Quiero que me des tu apoyo Y que te inscribas en mi partido Now you can restore your smile With just one visit To the office of Dr. David M. Mayer With advanced 3D technology Porcelain crowns and fillings Can be completed in a one hour appointment No second visit necessary No gooey impressions Or loose temporaries Thanks to CEREC technology It's incredibly quick and accurate So if you have a broken Badly decayed or cracked tooth We can restore its beauty and function Call Dr. David M. Mayer's office To schedule your appointment today 973-881-8568 And get your smile back El sabor, la calidad y el buen servicio En Patterson Tienen su nombre La Fe Restaurante Con la más amplia variedad De platos nacionales e internacionales Para satisfacer el buen gusto De nuestros clientes Tenemos el mejor chicharrón Y los mejores precios Porque tradicionalmente Somos el restaurante de la familia En el 1-24 de la 16 avenida En Patterson, New Jersey Coma con Fe En La Fe Restaurante ¿Está usted o alguien que usted conoce Teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su soul roof no funciona Y usted no sabe a quién llevárselo Y que le hagan un buen trabajo De Prestige Auto Glass Es tu solución Tenemos vidrios nuevos Y usados para todo tipo de vehículos Además tenemos servicio a domicilio Reparamos parabrisas Castillados Ventanas Soul roof Fuertas Lateadas Y mucho más En el 642 de la Madison Avenue En Patterson, New Jersey Pregunta por Luis Su propietario De Prestige Auto Glass Todas ellas tienen algo en común Se maquillan con CG Makeup ¿Y tú? ¿Qué esperas? Elegante Distinguido Diferente Costambar Restaurant En Lounge La mejor selección de platos A la carta Comida Dominicana Gourmet Exquisita Internacional Para esos que buscan lo mejor Porque se lo merecen Costambar Restaurant En Lounge 710 Madison Avenue Patterson, New Jersey 973689 7533 Las mejores agrupaciones musicales Viernes, sábado y domingo Ambiente de primera En atención Sabor Clase y calidad Somos cinco estrellas Costambar Restaurant En Lounge Si buscas algo Diferente En Patterson New Jersey Muy buenas tardes Mis amigos televidentes Aquí estamos de egresos Ahora con muchos colores Bien colorido El Cante B Se nos dio Por fin Aquí está con nosotros La señora La presidenta Del desfile y festival Dominicano Del estado de New Jersey Elsa Mantilla Un fuerte aplauso para ella Por fin Tanto llamarla Anunciarla Y presentarla Aquí está Bienvenida 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 Muchísimas gracias Muchas gracias Pues fíjate Es que las cosas se dan Cuando Dios quiere que se den Amén Ni una hoja de un árbol Se mueve Sino con la voluntad de Dios Hoy era el día Que yo tenía que estar aquí Con cada uno de ustedes Felicidades Bueno Lula Valdivia Está acompañada también De la directiva Yo estoy contenta Contentísima Realmente como dice Saberito De ver un colorido No solamente en la ropa Sino en nosotros Y esta es nuestra raza ¿Verdad Elsa? ¿Qué opinas? Y esa fue nuestra idea Siempre de entrelazarnos Entre nosotros Dominicanos Peruanos La gran fusión La gran fusión Y todavía falta más ¿Qué te parece? No definitivamente Yo siempre he creído Que en la unión Está la fuerza Y es por ende Que esta noche Quiero anunciar Públicamente aquí Delante de cada uno De ustedes Que nuestra madrina Peruana Será la joven Aquí presente Así que para nosotros ¡Eso! ¡Dios mío! Muchas felicidades Muchas felicidades Colegas Realmente para mí Es un honor Y te lo digo de corazón Porque yo desde que llegué aquí ¡Era media tan calor! Yo desde que he llegado aquí He visto Las paradas Que hacen ustedes Todo lo que ustedes Hacen realmente Son de primer nivel Y realmente Lo felicito Y decirles a todos A todas las comunidades Que siempre hay que imitar Lo bueno ¿No? Y me encanta Que ustedes me hayan nombrado Esto porque estoy Realmente estoy feliz Amigo Mucha felicidad Mucha felicidad Lula Valdivia Pero antes Antes Ya te veo muy emocionada Sí, pues tú tienes que presentar A los demás Sí, claro Vamos a continuar A preguntarle Vamos a presentar La directiva También que acompaña siempre A la presidenta de Samantilla Y Tocayo Y Tocayo Felicidades Razón hablaba bien Tiene esa parte ya muy grabada Y bien ensayada Sí, no Mucha felicidad Me alegra mucho Tenerse aquí también Gracias Pues vamos a continuar Por ahí la manita Vamos a continuar Con nuestra entrevista Nuestra presidenta Elsa Mandilla Ya cuánto tiempo Lleva el desfile Ya en lo que es Todo una realidad El desfile dominicano Fue fundado en el 1989 Este año Ya el 29 año El año que viene Si Dios lo permite Estaremos celebrando Los 30 años del desfile Y serán dedicados A la ciudad de Paterson Yerse Así que Creo que va a ser Por lo grande Como hemos venido Haciendo los eventos Que nosotros estamos Acostumbrados a hacer Porque he dedicado A nuestra ciudad A la ciudad Que nos abrió la puerta A la ciudad Que desde el principio Que dijimos Que queríamos hacer Un desfile dominicano Siempre ha estado Para nosotros Y estamos muy contentos De comenzar ya A trabajar Para el año que viene Es que Paterson Se llega a querer Fíjate que yo Elsa no vivo aquí Pero siempre vengo A Paterson Porque aquí está Toda mi comunidad peruana Están los restaurantes Y se hace querer ¿Verdad? ¿Qué tiene Paterson Que se hace querer? Yo digo que son su gente La calidad de personas Que vivimos aquí Y el grupo De diferentes nacionalidades Eso nos engrandece A nosotros La gran diversidad Que tenemos aquí Esta es una ciudad Que está compuesta Por más de 72 grupos étnicos Y en su mayoría Somos latinos Los que vemos aquí Yo creo que eso Es lo que nos llama la atención Y por eso es que vivimos Siempre con ese sabor Y esa dulzura Que nos engrandece A nosotros Que lindo Pero ya bajo Bajo la dirección De usted El desfile dominicano ¿Qué tiempo tiene Bajo su conducción? Bajo su dirección Bajo su presidencia? Fíjate El desfile dominicano Pasó por 10 años Que fueron exitosos De verdad Pero en el último año Tuvo un deslí Y ahí donde yo de nuevo Vuelvo y retomo Lo que es el desfile dominicano Y en este momento Tengo aproximadamente 15 años Ya dirigiéndolo Y le doy la gloria Y la honra a Dios Porque cada año Ha ido engrandeciéndose Más y más Y más Y eso se lo agradezco A Dios Primeramente Y segundo A ese grupo de hombres Y mujeres Que no escatimamos esfuerzos Para dar lo mejor De nosotros Y poder que todos los años El desfile salga Mejor Amén Y yo soy testigo de eso Yo llevo ya en la ciudad De Paterson 33 años Y cada año Lo veo evolucionando Mejorando Y yo me siento sumamente Feliz De que no tengo ni palabras Como agradecerle Por darnos la oportunidad A nosotros El Cante Bella Como programa Que nace aquí En la ciudad de Paterson Dar una oportunidad De ser parte del desfile A mi colega A mi compañera Nombrar a la madrina Lo mío viene ahorita Señores Es decir que sí Nos sentimos muy agradecidos De formar parte Ya de esta gran organización Cada año Viene mejorando Hacer una cosa mejor Y como usted Solamente sabe hacerlo Como representa Nuestro país Aquí en el exterior La verdad Que es un verdadero Orgullo dominicano Y yo quisiera preguntarle ¿Cuándo se realizan Todos estos eventos? Comenzamos la semana dominicana El día 2 de septiembre Con el listamiento De la bandera El día 3 Tenemos nuestra misa De agradecimiento En la catedral A las 12 del mediodía Luego el día 6 Tenemos nuestra gran cena De gala La que todo el mundo Está en el 6 de septiembre Yo no me la pierdo En septiembre 6 En nuestra cena de gala Donde ahí va a ser Usted condecorada Con su cinta Y a ver también Como nuestro gran invitado De honor ¡Ay lo dijo! ¡Lo dijo! Bueno pero yo le quiero decir A todos ustedes Que me siento doblemente feliz Porque el 6 de septiembre Es mi cumpleaños ¡Ah! Pero vamos a celebrar En grande Eso va a ser espectacular Vamos a hacer una gran celebración Claro que sí Sí entonces ya culminamos Con lo que es El gran desfile Y festival Que es el día 9 de septiembre ¡Qué bonito! Y la verdad tengo que decir Agradecerle a ustedes La gracia Porque también ha sido Una inspiración para mí Siempre de dar lo mejor de mí Usted fue una inspiración Usted no lo sabía A nosotros crear Lo que es Para eso por dentro Que fue un documental Donde nosotros Andamos la ciudad Arrendamos un dron Y la verdad que Ha tenido Pegue A la gente le ha gustado Lo que es Para eso por dentro Que hasta usted No lo había visto Y le llamó la atención Y nosotros también queremos Futuramente Hacer la parte 3 Parte 4 Y parte 5 Apoyando la cultura Y ya usted sea parte de eso Son 5 partes Faltan 3 más Déjame decirte una cosa Que yo creo que tú Fuiste inspiración para mí Cuando yo vi El documental Que ustedes hicieron De Patterson Eso me llenó De mucha satisfacción Porque muchas veces Uno no admira Lo que tiene Y cuando yo vi Toda la belleza Que Patterson tiene Porque ustedes Lo documentaron Yo dije Tú sabes una cosa Hasta los 30 años Debemos dedicarse a nuestra ciudad Y gracias a ustedes Por lo que hicieron Pues va a ser dedicado A la ciudad de Patterson Que bueno Oye ¿Por qué no hablamos De la organización? Por ejemplo Tú haces unos desfiles De moda Y de belleza Que ahí me encantan Eres realmente Fashion Así como yo Bien creativa Me encanta Sí, sí Así mismo es Lula Me encargo de lo que tiene que ver El área de belleza Y el entrenamiento De las candidatas Para la representación femenina De la belleza De la mujer dominicana Belleza de la mujer Y la niñez también dominicana Llevamos a cabo Un certamen de belleza El cual el próximo 2 de agosto Es nuestra presentación oficial Exhortamos Todavía tenemos Inquisiciones abiertas Y admisión Para cualquier jovencita Entre la edad de 5 a 27 años Que desee formar parte del certamen Tenemos 4 categorías Dos infantiles Una que concluye de 5 a 8 Otra de 9 a 11 años De 12 a 15 Y de 16 a 27 años Forma parte de lo que es el certamen Dividido dentro de 4 categorías Dicho certamen Tiene una presentación oficial Como ya les decía Este jueves 2 de agosto Y lo que será la noche final Que será el domingo 19 de agosto Si Dios quiere La presentación oficial Será en los salones Del clásico restaurante A partir de las 6 de la tarde Y la noche final O dígase competencia final Será el domingo A partir de las 3 de la tarde En el auditorio De la Iglesia De la International High School Perdón Ok Lamentablemente El tiempo en televisión Es corto Pero esto quiere decir Que va a haber una segunda parte Tercera Y cuarta Despedirnos por ahí A usted misma La invitación Claro que sí Nos despedimos Sin antes Hacerle una invitación formal Para que todos nos acompañen En el día 29 Al gran desfile peruano Que también nosotros Los dominicanos Vamos a salir allá Y vamos a estar allá Y vamos a llevar Esta belleza En nuestra carroza Y el cante Debe estar allá también Así que los esperamos En el 29 En el desfile peruano Hoy mismo Hoy día Partimos de aquí Para allá Y aquí nos vamos Y aquí nos vamos Todos para el desfile peruano Que viva el Perú Que viva el Perú Chimpum Tocayo 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 También quisiera Que antes de despedir Se exhortara A cada valverdense El desfile dominicano Viene celebrando En los últimos 11 años Se le ha venido celebrando A una provincia De nuestro país Y por segunda vez Se le dedica A la provincia de Valverde Con una composición De sus municipios Esperanza Laguna Salada Mao Amina Y muchísimos otros Como Guayacanes Y Comé Queremos que cada uno De ustedes Los valverdenses Se haga presente Con nosotros Las oficinas Del desfile dominicano Están abiertas Para ustedes En el 368 De la 21 avenida Los teléfonos A comunicarse con nosotros Son el 973 345 2326 Mageños Esperanzaños Laguna Saladenses Contamos con ustedes La verdad Que un equipo fuerte Que Elsa tiene Elsa Para despedirnos Ahora si Invítenos Al desfile dominicano De Noyer Claro Una invitación Formar a cada uno De ustedes A nuestro grande Desfile y festival Setiembre 9 Los esperamos A todos Por todo lo ancho Ahora si Yo digo Ramón Dicen lléveselo Ramón Porque tradicionalmente Somos el restaurante La familia En el 124 De la 16 avenida En Patterson New Jersey Coma con Fe En la Fe Restaurante Now you can Restore your smile With just one visit To the office Of Dr. David M. Mayer With advanced 3D technology Porcelain crowns And fillings Can be completed In a one hour appointment No second visit Necessary No gooey impressions Or loose temporaries Thanks to CERAC technology It's incredibly quick And accurate So if you have A broken Badly decayed Or cracked tooth We can restore Its beauty And function Call Dr. David M. Mayer's Office To schedule Your appointment Today 973-881-8568 And get your smile back Mi nombre es Ana Virginia de la Cruz Candidata diputada De Ultramar 2020 Por el partido El PRM Quiero que me des Tu apoyo Y que te inscribas En mi partido H2O Weirle Y Fibrosina Te invitan a celebrar La fiesta En el yate Más grande Del verano Con el más Completo De estos tiempos Véle la cabeza Véctor Acosta El torito En el yate Más lujoso De New York En Infinity Y junto al torito El debut mundial De Indira Rubiera Espectacular Y bésame en la cara Todo será el domingo 12 de agosto Saliendo a las 5 de la tarde Del puerto 40 de la 12 avenida Y Houston Street En el Bajo Manhattan Compra tus boletos Ahora en ticketmaster.com En la casa del Bopongo En boletos express.com En la nueva España De la 173 Y San Nicolás O llamando al triple 8 5-61-87-57 Invita a The New Bono Crew Y Negish Barber-Chop Produce Alberto Cruz Management Ella es la artista más querida de Latinoamérica Sus canciones han enamorado a todo Estados Unidos Ella es Miriam Hernández Miriam Hernández Amor 93.1 Te invita a disfrutar De dos grandes conciertos Con la diva de Chile Miriam Hernández El sábado 6 de octubre En el Teatro Riz De Elizabeth, New Jersey Y el domingo 7 de octubre Porque el lunes no se trabaja En el Teatro United Palace De Manhattan Dos únicas presentaciones Dos noches llenas de romances Miriam Hernández En concierto Compra tus boletos En ticketmaster.com En boletos express.com En la casa del Bopongo En la nueva España De la 173 Y San Nicolás O llamando al 888-561-8757 Produce Alberto Cruz Management Artistas Las entrevistas más actualizadas Música Y mucho más En el Camp TV Con el Camp TV Se va a gozar ¡Eh! 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 Tu programa semanal de variedades Y entretenimiento Disfruta de una hora completa Con los animadores más completos El Camp TV Por aquí Por Super Canal La señal que nos une Todas ellas tienen algo en común Se maquillan con CG Makeup ¿Y tú? ¿Qué esperas? Música Música H2O H2O Wairley y Fibrosina Te invitan a celebrar la fiesta En el yate más grande del verano Con el más completo de estos tiempos Huele la cabeza Véctor Acosta El Torito En el yate más lujoso de New York En Infinity Y junto al Torito El debut mundial de Indira Rubiera Espectacular Y bésame en la cara Todo será el domingo 12 de agosto Saliendo a las 5 de la tarde del puerto 40 de la 12 avenida Y Houston Street En el Bajo Manhattan Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com En la Casa del Bopongo En Boletos Express.com En la Nueva España de la 173 Y San Nicolás O llamando al 888-561-8757 Invita a The New Bono Crew Y Nagy's Barber Shop Produce Alberto Cruz Management Llorándome conmí Saludos mi gente Muy buenas tardes La clásica con ustedes Como de costumbre todos los domingos Es su programa favorito El Camp TV En mi cemento parrandulero Vamos a iniciar los señores Con Cherry García Que está recolectando firma Para conseguir la libertad de Omega Algunas figuras se han sumado A la petición de dejar en libertad Al intérprete Omega Quien se encuentra recluido Desde varios años en prisión Acusado de violencia intrafamiliar agravada Una de las que entiende Que este se merece una segunda oportunidad Es la humorista Cherry García Que publicó un video En su cuenta de las redes sociales Instagram Nunca ha estado de acuerdo Con la violencia en contra de la mujer Soy una defensora de esta Pero entiendo que a Omega Hay que darle una segunda oportunidad Para resacir Si se compromete a cumplir con todo Lo que le establece la justicia De asistir a cita y demás Se merece estar afuera Expresa Cherry García Bueno, para mí sería una alegría Que Omega tuviera su libertad Porque él se merece una segunda oportunidad Ahora no vamos por otra noticia Señores, la relación de Chiqui Rivera Ahora sí va en serio Porque está embarazada De su novio Lorenzo Méndez Chiqui Rivera siempre se encuentra En medio de la polémica Sea por sus familiares Su música O por su relación amorosa Con Lorenzo Méndez Recientemente la intérprete De Entre Botellas Se ha visto envuerta En rumores De que está embarazada Esperando su primer bebé Con el vocalista De la original Van de Limón Lo chiste de que La hija de Jenny Rivera Se encontraría esperando un hijo No son nuevos Y en múltiples ocasiones Lo ha negado Viendo que la relación Con Méndez Va por un buen camino Ha incrementado la nota De que se publican Sobre un posible embarazo El hermano más pequeño De Chiqui Estalla en Twitter Después de leer Que su hermana Lo haría tío Nuevamente Ay que Dios la bendiga Chiqui Quiera Dios Que esté embarazada De su novio Ahora nos vamos Con otra noticia Adamari López Luce espectacular Con su reducción De papadas La presentadora Adamari López Siempre logra sorprender A sus millones De seguidores Ya seas por Sus actividades Contodianas Sus cesis Atuendos O sus viejas Que tiene con Tony Costa En esta oportunidad Se sometió al procedimiento Para reducción de papada A través de la plataforma Del Instagram Se difundió el video Donde Adamari López Está en pleno procedimiento Estético Para mejorar Las apariencias Sus cuellos Y el porte del mentón Sus miles de fans Recuperaron la historia Del Instagram Y la inmortalizaron En las diversas redes sociales Espacios virtuales Que son utilizados Para apoyar El gran coraje De la puertorriqueña Eres una mujer valiente Hermosa Eres un ejemplo De lucha Te admiramos Por todo lo que eres También Y Adamari López Y ahora nos vamos Con otra noticia El galán William Levy Se queda sin dinero Sin trabajo Prácticamente En la ruina De un tiempo Para acá Se ha hablado Muy poco Sobre William Levy Aquel galán De telenovelas Que desmontó Su fama En Televisa Pero que por una oportunidad En el cine De Estados Unidos Dejó a todo Y se fue a Hollywood A probar suerte Sin embargo Su sueño americano No fue lo que le esperaba Y al parecer Está pagando la consecuencia Ahora ya se sabe Por qué ya no se habla Del cubano Y el por qué Ya no aparece Ni en televisión Ni en pantallas grandes Resulta que Levy Está ahogado En deuda Y sin trabajo Y luego de ser Considerado un actor Con carrera prometedora Qué tristeza Lo que le pasa Al galán William Levy Y para finalizar Señores El Güero Castro Confirma La infidelidad De Ayeli Boyer Y Sebastián Rubis José Alberto Castro Mejor conocido Como el Güero Castro Por fin rompió El silencio Y habló de la traición De Ayeli Boyer Y Sebastián Rubis Al convertirse en romance Mientras él todavía Llevaba una relación Con la actriz Como saben El Güero y Angelí Tuvieron una relación Luego de finalizar La grabación De la existosa Telenovela Teresa Que José Alberto Castro Produjo Y Boyer Protagonizó Junto a Sebastián Rubis Quien se convirtió En un buen amigo Para el productor El Güero Castro Dice Nunca guardaría Rincol Lo más bonito En la vida Es que te pueda Despertar en la mañana Sin deberle nada A nadie Eso te da paz Qué pena Tan linda pareja Bueno mi gente Eso era todo por hoy Sigan en sintonía Su programa favorito El Cam TV Y síganme en las redes La Clásica RD Y suscríbanse En mi canal de YouTube La Clásica RD Y recuerden mujeres Que somos bellas Hasta el próximo domingo Bye 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 Carlota la Mava Real Hola mis cuerosas y chulosas, yo sé que es lo que la amaba real Y vengo aquí para invitarle a todos a que sintonicen siempre el Cante B Adiós el Cante B Palabras sobran Para el Cante B, con cariño Para el Cante B Mi gente del Cante B El Cante B, el Cante B El Cante B cumple los años en el barrio Los años y el señor La gente del Cante B, gracias El Cante B, los quiero mucho Sigan con el Cante B El Cante B está bom No se pierdan el Cante B, porque usted sabe que se pierde lo mejor Si no, pregúntaselo a Bobby Hola, les saluda Víctor Cámara Si usted tiene ahorro, si quiere hacer crecer su dinero Le invito a una consulta gratis aquí en mi compañía Cash Flow Partners Llamando al 212-651-7388 Nuestro fondo de inversiones Tiene más de 20 años en el mercado Y le brinda un alto retorno a la inversión Con seguridad y garantía Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces De alto rendimiento Para que su inversión, su capital Esté totalmente seguro y garantizado Así que llame ya Al 212-651-7388 Aquí le esperamos Cash Flow Partners Leña y Carbón Compartido disponible Y buen servicio al cliente Abierto todos los días Visítanos en el 201 de la Márquez 3 Parezón New Jersey Teléfono 973-279-0429 Leña y Carbón Mi nombre es Ana Virginia de la Cruz Candidata a diputada de Ultramar 2020 Por el partido El PRM Quiero que me des tu apoyo Y que te inscribas en mi partido ¿Está usted o alguien que usted conoce Teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su Soul Roof no funciona Y usted no sabe a quién llevárselo Y que le hagan un buen trabajo De Prestige Aurogras es tu solución Tenemos vidrios nuevos y usados Para todo tipo de vehículos Además tenemos servicio a domicilio Reparamos parabrisas, astillados, ventanas Soul Roof, puertas lateadas Y mucho más En el 642 de la Madison Avenue En Patterson, New Jersey Pregunta por Luis Su propietario De Prestige Aurogras Elegante Distinguido Diferente Costambar Restaurant En Lounge La mejor selección de platos A la carta Comida Dominicana Gourmet Exquisita Internacional Para esos que buscan lo mejor Porque se lo merecen Costambar Restaurant En Lounge 710 Madison Avenue Patterson, New Jersey 973689 7533 Las mejores agrupaciones musicales Viernes, sábado y domingo Ambiente de primera En atención Sabor Clase y calidad Somos cinco estrellas Costambar Restaurant En Lounge Si buscas algo Diferente En Patterson New Jersey Todas ellas tienen algo en común Se maquillan con CG Makeup Y tú ¿Qué esperas? De regreso con ustedes Mi gente Es el cante Segmento artístico En este momento Nos acompaña El niño La bachata Lula Niño Niño ¿Cómo está? Oye niño Yo lo tengo que tratar Bien al niño Porque el niño Está pero Con artistas Así Dios mío ¿Con quién está? Bueno Primero Hola Muchísimas gracias Muchísimas gracias Lula Gracias a ver Por la oportunidad De verdad Me siento agradecido Como siempre Me siento en casa Porque yo sé Que el cante Bella es mi casa Desde siempre Me han dado la oportunidad Y de verdad Me siento muy agradecido La verdad Que nos tomó Repartido Mucha Ya Oye Pero niño Tú estás ahora Grabando un videoclip Con un artista Bien famoso Estoy trabajando Mi nuevo video musical Que va a salir Primero Dios A principios de agosto Con el primer actor Harry Gainer Que es un actor Con más de 50 novelas Un actor colombiano ¿Tú no me lo puedes presentar? Claro que sí Lula no se conforma Con el gringo O quiere No Pero por qué piensan mal Me lo puedes presentar De repente Para que salga mi video Mira Lula El niño bueno Siempre vuelve a su casa Y este vino Con el pan Debajo del brazo Porque vino Con unas premiaciones Desde New York City América tiene talento Aquí dice Abel Rodríguez Presentador destacado 2018 Y yo soy América tiene talento Artista La artista destacada Muchas gracias Tremenda artista No Lula Mi respeto Eres yo creo La única peruana Que canta bachata Y boleritos también Y jazz Y el único hondureño Que canta bachata también Pero bueno El niño la bachata Yo soy hondureño Y solo como con cuchara Pero a mi me encanta La mujer dominicana Eso Niña tú no pierdes la oportunidad Eso me parece bien Por eso te va Así como te está yendo Te está yendo muy bien Si me hiciste Muchas Bueno Gracias a Dios Me está yendo muy bien Y me siento muy agradecido Con toda la gente Que me apoya Porque a través del tiempo Me han venido apoyando Estoy trabajando Tres videos musicales Y vienen tres grandes actores Tengo al señor Bernabé Meléndrez Que es mi padrino Con 370 películas ya hechas Que también vienen En otro video Que ya lo estamos realizando Y el actor venezolano William Colmenares También estoy trabajando Un video Con el que se llama Tú eres una niña Que también viene por ahí el video No te digo Permíteme hacer una pregunta Lula Al niño la bachata Mira el niño la bachata También es representante El presidente De varias premiaciones Que se realizan En la ciudad de Nueva York No una ni dos Creo que son A alrededor como cuántas Más o menos Para también niño Bueno tenemos una organización Porque yo trabajo Junto con la voz de Honduras El periódico Y también con la voz internacional Además trabajo Con algo otro Como Ricardo Ríos Con Félix Jerez También a veces Hacemos algunos eventos Pero si tengo Como unos 8 eventos Aparte de mi carrera artística Y bueno También me gusta ayudar A muchos colegas Que están empezando Ahora en la música Porque yo siento Que cuando yo comencé Sentí ese deseo De que alguien me ayudara Y la verdad pues Era más difícil Y ahora que yo tengo La oportunidad Y conozco personas Como ustedes Que dan oportunidades Artistas nuevos Pues también estoy ayudando Muchos artistas Que bueno Te voy a ayudar a expandir Tus premiaciones Así como lo hice con mi hermano Están le afortunado Y con Félix Jerez Hacer versión New Jersey Qué te parece Bueno yo encantado La verdad A ver me gustaría Trabajar algún día Algún evento contigo Porque sé que Eres muy profesional Además pues Eres una persona Que siempre está Aportando a la comunidad Y eso es muy bueno Gracias hermano Oye pues te robaste el show Oye porque Es muy bueno Trabajar con gente positiva Como ustedes Amigos Realmente te felicito Niño No solamente porque Tienes esos mensajes positivos Para nosotros Para los artistas Siempre ayudándolos Y siempre sacando Lo mejor Y siempre aportando Siempre Exactamente Te felicito Desde que te conocí Realmente Él no ha parado Él no ha parado Él sigue Y como tú te repartes En ocho En ocho premiaciones Al año Como que te repartes Como el niño Da para tanto Pues tú no eres tan niño Entonces Bueno y aparte Sí No tengo Tengo esos ocho eventos Que estamos trabajando Aparte de eso También estoy en dos agrupaciones Tengo mi grupo de bachata Y estoy con un grupo mexicano Que se llama La Conquista Norteña Donde también soy vocalista Y estoy trabajando En mi nueva producción musical Que es la número nueve Se llama Bachata Firestar Volumen 2 Que trae doce temas Así que mi gente Vienen cuatro videos musicales nuevos Viene uno también Con el cantautor Juan Peña Que es el que canta La sopa de caracol También tengo Tengo una con Juan Tengo una con Juan Peña Que va a salir Si Dios permite Ya el video musical También lo estamos trabajando Así que este año Venimos como dijo Abel Vamos a romper Primero Dios Y después pues el trabajo nosotros Amén Y yo dije que íbamos a romper Yo dije que íbamos a romper Eso dijiste tú A lo largo de este año de nosotros Vamos a romper Así mismo fue Así mismo fue Así que el niño la bachata ¿Por qué no nos interpreta Otro pedacito de capela? No sé Que la cuchara Que la dominicana Me gustó esa Y con el tenedor Y el cuchillo No tiene una paesa No, no Pero tengo un tema nuevo Que es el que Tengo un tema nuevo Que es el que estamos trabajando Que está en las redes sociales Que está sonando en Ecuador En Perú Por cierto Estuve en una entrevista Vía telefónica ayer en Perú Y de verdad Es un tema muy bueno Está sonando también En Centroamérica Estamos trabajando fuerte Y ya nos estamos metiendo Para República Dominicana Se llama Adiós amor Tocan tu pedacito Dice Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque será fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como duele perderte Me resignaría a olvidarte Porque me fallaste Sabroso El niño de la bachata Botado en el cante ¿Qué te parece Lula? Ay me parece bien fabuloso Tú sabes que la música me encanta Y estamos en eso Pero yo admiro particularmente La gente No solamente que tiene talento Para cantar Sino la gente que trabaja Amén Y persigue sus sueños Hasta lograrlos Y eso me parece Y nunca hace por vencido Y nunca hace por vencido Porque si se puede Claro que si Y el niño es una muestra de ello Y no es tan niño El niño está creciendo rápido Sí El niño ¿Dónde podemos ubicar En las redes sociales? En todas las redes sociales Como Edwin Mendoza O el niño de la bachata Y voy a aclarar algo Para los que no saben Me dicen el niño de la bachata Porque comencé A los 13 años Profesionalmente en la música Y ya llevamos Pues más de 14 años Casi 15 años Por eso que me dicen el niño Ay que lindo El día Entonces son cosas bien escritas Bueno Con esto nos pedimos También estamos celebrando Que la independencia del Perú ¿Ya cuántos años De liberación De independencia Lula? Yo te dije 197 años Hoy la estamos celebrando Con todos nuestros hermanos peruanos Ya lo sabes Tú regresas también Para celebrar tu independencia De Honduras Y mientras tanto ¿Qué te parece? Si nosotros hicimos Ramón Y tú dices Llévatelo Ramón Llévatelo Now you can restore your smile With just one visit To the office of Dr. David M. Mayer With advanced 3D technology Porcelain crowns and fillings Can be completed In a one hour appointment No second visit necessary No gooey impressions Or loose temporaries Thanks to CEREC technology It's incredibly quick And accurate So if you have a broken Badly decayed Or cracked tooth We can restore Its beauty and function Call Dr. David M. Mayer's office To schedule your appointment Today 973-881-8568 And get your smile back H2O Whiteley Y Fibrosina Te invitará a celebrar La fiesta En el yate más grande Del verano Con el más completo De estos tiempos Huele la cabeza Héctor Acosta El Torito En el yate más lujoso De New York En Infinity Y junto al Torito El debut mundial De Indira Rubiera Espectacular Y bésame en la cara Y bésame en la cara Todo será el domingo 12 de agosto Saliendo a las 5 de la tarde Del puerto 40 de la 12 avenida Y Houston Street En el Bajo Manhattan Compra tus boletos ahora En Ticketmaster.com En la Casa del Bopongo En Boletos Express.com En la Nueva España De la 173 Y San Nicolás O llamando al 888-561-8757 Invita a The New Bono Crew Y Nagy's Barber Shop Produce Alberto Cruz Management Llorándome conmí El sabor, la calidad Y el buen servicio En Patterson Tienen su nombre La Fe Restaurante Con la más amplia variedad De platos nacionales E internacionales Para satisfacer El buen gusto De nuestros clientes Tenemos el mejor chicharrón Y los mejores precios Porque tradicionalmente Somos el restaurante De la familia En el 124 De la 16 avenida En Patterson, New Jersey Coma Confe En La Fe Restaurante Boruga Producción Es publicitaria Radio Televisión Periódicos Revistas Y redes sociales Aprovecha nuestros precios De oferta Y el paquete publicitario De este mes Para que millones de personas Conozcan tu empresa Marca Y logotipo Tu compromiso Es llamarnos Al 718-801-2949 Nuestra meta es Que el mundo Conozca Tu empresa Todas ellas Tienen algo en común Se maquillan con CG Makeup Y tú ¿Qué esperas? Este programa es traído a ustedes por Goya Si es Goya Si es Goya Tiene que ser bueno Ahora si mi gente Estamos de rezo con ustedes Y hemos dejado Bueno Este segmento muy especial Porque si es Goya Tiene que ser bueno Sabroso Amigo Te traje A un chef Que es uno de los mejores Que tenemos aquí Definitivamente Se llama Cristian Araníbal Y quiero agradecerte Por que hayas venido Gracias Gracias Para mi es un placer Poder compartir con ustedes Gracias igualmente De toda esta linda gente Este Y bueno Aquí Si está Goya Hay que estar Claro Tiene que ser bueno Además No Definitivamente Gracias a ti Por venir Por invirtir tu tiempo Venir desde lejos Desde Long Island Para prepararnos un exquisito plato Que es oficiado por Goya Y los productos Los Andes también Y Abelito Tengo que preguntarle algo A Cristian No son muchas cosas Tú no solamente eres chef Tú tienes un nombre especial Pero no me lo he aprendido ¿Cómo se llama tu especialidad? Así es Bueno Yo me vengo desarrollando En todo lo que es El restaurant business Desde hace más de 25 años Entonces Mi titulación es Food and Beverage Lo que viene a ser Un gestor gastronómico No solamente cocinamos Sino también podemos abrir Cualquier concepto Que ustedes quieran Obviamente implementar Sea aquí en New York O en la República Food and Beverage Quiere decir Bebida y comida Y hablando de la República Dominicana A mí me parece Como que te vi un resort Por allá por Punta Cana Yo creo que era esto Fueron varios Fueron varios Fue un placer Compartir en la Querida República Dominicana Pues abrí El primer hotel boutique En Puerto Plata Casa Colonial Y de ahí Pues bueno También estuve En Guava Berry Golf En Juan Dolio Estuve terminando Por Bahía Príncipe Uno de los hoteles Más grandes De Latinoamérica Para mí realmente Fue un gran placer Un gran recuerdo Haber compartido Con mi gente Yo creo que Ya no es coincidencia Cómo estamos Los dominicanos Y los peruanos Porque el hombre Ya ha instalado Negocios allá En lo que es La República Dominicana En Punta Cana Además quiero decirte Una cosa Saberito Para todos los amigos Ahora que estamos Celebrando el Día del Perú El ser chef En nuestro querido Perú Es una palabra mayor Como decir un doctor Porque realmente Los chefs peruanos Se la están trayendo En todo el mundo Realmente La verdad Mi respeto La mejor Y con el respeto También de mis dominicanos Pero la gastronomía Peruana Es la más variada Y yo salgo de mi casa Después de comer Robichol y carne Y es por un restaurante Peruano Que yo voy Hay que decir Hablando de esto ¿Por qué no nos vamos A la comida? ¿Qué nos has preparado Hoy día? ¿Qué tenemos para hoy? Hemos hecho una fusión Peruana Dominicana Así es Hemos hecho un Takutaku Dominicano ¿Un qué? Un Takutaku ¿Te ha gustado? Pero en el idioma Dominicano Esto es como un morito Un morito Le hemos metido Un poquito de maduro Le hemos montado Un black tie En un camaroncito Con una salsa Del mismo camarón coral Y lo hemos terminado Con una falsita crío ¿Y cuáles son los ingredientes Que llevan? Goya 100% Arroz Goya Hemos usado Habichuelas Goya Sazonador Goya Si no es Goya No pues no es No puede ser bueno Entonces ¿Cómo que se llama de nuevo? ¿Cuál es el plato? El plato Takutaku A lo dominicano A ver Enseñanos Pero el Takutaku Lo ponemos otro Y el Tukutuku Lo ponen tú Creo que es al contrario Vamos a ver Aquí tienes una muestra ¿Verdad? Esta es una pequeña muestra A ver Está hecho a base del coral del camarón También está compuesto por una bechamel Vino blanco Entonces la capita abajo está compuesta de arroz, papita y así por el tirón Esto tiene habichuela, arroz y maduro Y sazonado con olla Y aquí vamos a ponerle Esto es algo peruano Aquí amarillo Con una cebollita Así es Así es Acá todo Así es Acá el che siempre toca Ese es para, perdón Darle un puntico ahí Ahí está ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y ahí quedó el platillo Eso vendría a ser como una entrada Exacto Estos son los conceptos que venimos trabajando Nosotros trabajamos Todo lo que son caterings, eventos privados Y entonces pues Hacemos este estilo de comidas entrantes Fáciles de digerir Y a la misma vez Podemos seguir compartiendo o degustando otro platillo más Así que Yo quiero ver Porque mira Hay más tacu-tacu por ahí Lula Tú sabes que sí Porque hoy día tenemos muy buenos invitados Así que queremos ver Vamos en Mira Yo creo que aquí hay más A ver Déjame echarnos un poquito para atrás Te ayudo aquí Y miren lo que tenemos para ustedes Aquí Estufa nueva y todo ¡Qué rico! Todos los tacu-tacu Que ustedes quieran comer Ok Entonces echele mano usted de una vez Usted que sabe ¿Venemos allá? De agarrar los tacu-tacu Bien ¡Qué delicia! Aquí vamos ahora a prepararlo Bueno Vámonos a una pausa Y regresamos en breve Pero vamos a servir de esto Porque esto Tacu-tacu Es tan sabroso Y si es Goya Tiene que ser bueno Y se cante B Tiene que ser más bueno todavía Refúñeca Dominicana y Perú hoy día en el día de la independencia peruana Sabroso Regresamos en breve Bueno mi gente Ya yo aprendí Oye la verdad ¿Cómo fue la pregunta que tú le hiciste ahora? Cristian ¿Te pasa? Que se devuelve entonces Cristian ¿Algo más que quieres decirles a todos los televidentes por favor? Pues nada Aquí siempre a la orden Cristian Araníbar 941-600-8046 Señores Gestiones gastronómicas Para lo que ustedes necesiten Quieren abrir un chiringuito Un restaurante Un hotel ¿Un chiringuito? Un chiringuito ¿Ya no te acuerdas? Entonces Lo que ustedes deseen Hospitality Solutions and Creators Cuenta con una gama de profesionales No trabajo solo Trabajo con Varios del sector de la comunidad La comunidad latina Profesionales Y conocedores En lo que hacen Y saludos para toda la gente que te ha venido A acompañar también Porque él ha venido Él ha venido realmente con Con bastante gente De caballero Sí, sí, sí Trabaja mucho en la República Dominicana Él es mi colega ¡Qué bueno! Hola, buenas tardes Gracias por la invitación aquí a mi amigo Yo soy organizador de eventos ¡Qué bueno! Y ahora voy a estar trabajando con Cristian ¡Qué bueno! Cuénteme Un toque De sabor Como decimos nosotros Bueno, pero nosotros vamos a ir entonces al ataque Cristian ¿Tú crees que tú tienes una sorpresa? Pero antes, mira Como pueden ver Hasta en la gastronomía En la comida Esto es una gran fusión De lo que es una combinación De dominicano Y peruano Hasta en la comida El programa entero de hoy Se ha dado así Y ha sido obra del Señor De Dios No lo hemos planeado así Dominicano Peruano Y el camaroncito Viene siendo nuestro amigo de Honduras Ahí arriba Gracias Elsa por venir Bueno, ahora sí ¿Qué les parece si... Oh, definitivamente Eso se ve delicioso De verdad Vamos a probarlo Vamos a ver A ver La gran combinación Entonces Vayan a probarlo También tenemos una sorpresa Un postrecito también Que queremos que Cristian Lo muestre también ¿Qué te parece Cristian? Oh my God Mira a ver lo que tenemos ¿Qué les parece? Hoy nos votamos Esclier Rellenos con pasta pastelera Así es Esclier Rellenos con crema pastelera Y bañados con un ganache De chocolate Todo esto se lo agradecemos A nuestros hermanos A nuestro hermano Cristian Y también a los productos También Goya Porque si es Goya Tiene que ser bueno ¡Ay! ¡Que viene el Perú! ¡Nos vamos! ¡Llevese para Ramón! ¡Llevese para Ramón! ¡Llevese para Ramón! ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!